Si entendí bien, los abogados de Trump aseguran que la acusación de Georgia no tiene fundamento porque presupone una intención de enriquecerse. Los fiscales se han defendido, digo, me da la impresión, es lo que interpreto con un argumento, al menos para mí novedoso, sobre el carácter enriquecedor de ser presidente. Aseguran que vivir en la Casa Blanca, moverse en el Air Force One, la pensión presidencial puede ser considerado un modo de enriquecerse. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado, también fue fiscal, ¿no? También, en su tiempo. Cómo no, muchas gracias, doctor. Algo de esto usted nos había adelantado, que el argumento estaba un poco cogido por los pelos, ¿no? Sí, habíamos hablado un poco de eso porque se sabe cuál fue la intención cuando el estado de Georgia decidió crear este estatuto bajo la ley de racketeering, la ley comúnmente conocida como RICO. Que fue hecha para la mafia, usted nos explicó inicialmente. Bueno, sí, para la mafia o para las pandillas, para las organizaciones delictivas, pero típicamente esas organizaciones delictivas que buscan, buscan dinero, buscan violencia. Y si te pones a leer por qué esa ley vino a nacer en el estado de Georgia, ves que los que la propusieron, la propusieron por esa razón. Inclusive requiere, como estaban argumentando esos abogados y hablamos anteriormente acerca de esto, diciendo que tiene que haber un fin de lucro. El propósito tiene que ser enriquecerse o crear un estado de violencia, que es típicamente lo que hace la mafia, que es lo que hacen estas organizaciones que están dedicadas al crimen. Y entonces, por ende, cuando te pones a tratar de aplicar esta ley al presidente y a las acciones de las personas en el entorno, al presidente, cuyo objetivo era devolver a Trump a la presidencia, no ganar dinero, no vender droga, no distribuir violencia, ni nada de eso, te encuentras con un problema de aplicación constitucional con respecto a ese estatuto. Porque realmente el génesis de esa ley, ya lo hemos comentado, pero por lo tanto, todo lo que tú utilices como evidencia para aprobar eso, está bien. Un montón de cargos menores que podrían haber sido utilizables en un caso de rico de verdad, pero aplicados al objetivo de esta conspiración, como lo define el estado de Georgia dentro del estatuto rico, falla por su aplicación. El estatuto en su propia cara no es un estatuto que no sea constitucional, siempre y cuando se aplique basado en las leyes específicas y la codificación de cuáles son los objetivos que tiene que tener ese enterprise o organización. Cuando lo traduce a este caso, te das cuenta que hay un fallo en su aplicación y por lo tanto, el estatuto, aunque no es inconstitucional, la aplicación con respecto a la conducta que se ha descrito con respecto a esta acusación, falla porque la constitución tiene que ser ya determinada porque el estatuto es constitucional o como los fiscales lo vayan a aplicar. Al final del día, el rico no sirve para todo. No es una panacea donde tú puedes acusar a cualquiera. Para eso hay crímenes específicos. Tú quieres acusar a alguien de obstrucción de justicia, tú quieres acusar a alguna persona con respecto a alguno de los elementos que son inferiores a la acusación. Eso lo puedes hacer si cumple con los requisitos estatutorios. Pero en este caso, el objetivo falla porque la aplicación de rico a estos hechos en Georgia no es constitucional. A ver, he explicado o he entendido a mi manera de no experto. La fiscalía cuando tiene, quiere o va a acusar a alguien, además de percibir el delito, tiene que buscar en el código penal exactamente cuál es el delito. Porque si se equivoca de delito, se equivocó por completo. Aquí puede haberse equivocado. Por supuesto. Escogió un delito que no viene al caso. Escogió un delito. ¿Que es para otra cosa? No solamente que es para otra cosa, sino escogió un delito que tiene ciertos requisitos específicos que tienes que probar. Y el argumento, discúlpenme, de que querer ser presidente de los Estados Unidos es querer enriquecerse porque vas a usar el mejor avión del mundo, porque vas a tener una pensión, sobre todo en el caso de Trump que tiene avión propio, que tiene más dinero que la pensión. ¿Eso es algo que caminaría en una corte o eso es un argumento ridículo? Yo creo que son argumentos sin realmente ninguna base constitucional o procesal. El juez hizo una pregunta que es interesante con respecto a alguna de las cosas que estaba proponiendo la fiscalía, que es que bajo la idea de este uso del Estatuto Rico, no solamente podías haber acusado a esas personas, podías haber acusado a 400 mil personas también. Y el problema es que las leyes, para que sean... Todo el que se postule para presidente, entonces puedes presumir que lo hace para enriquecerse. Si me disculpa que me tengo que ir a una pausa, porque hay otro tema interesante, ¿no? La jueza ha desestimado el cargo, también es como interpreto desde mi ignorancia, contra Hunter Biden por posesión de armas de fuego. Veremos.